¿Cómo se puede conseguir el resultado en condición de local? Cierran bien el mes porque les había costado en marzo poder ganar y seguramente con esos tres puntos, también mirar en las equivocaciones que pudo haber cometido el equipo en su balance, en qué debe mejorar Millonarios, mirando que ganó pero que se cometieron algunos errores. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, la verdad sí, el equipo no jugó bien, yo creo que había un poco de desconfianza en el trato del balón pero yo creo que lo importante era ganar, como lo dices tú, sumar tres puntos que lo necesitábamos que no lo habíamos sumado las otras veces, pero bueno, yo creo que lo que queda de satisfacción es la victoria porque realmente es lógico que hay que mirar algunas equivocaciones que cometió el equipo y que pues ya se hablará eso para poder corregirla. ¿Qué cambió del primer tiempo para el segundo, a pesar de que el equipo termina ganando 2 a 0 para como sostener un poquito más la pelota, no prestársela al Medellín que la tuvo en el primer tiempo y digamos terminar manejando cómodamente un resultado que al final terminó apretado 3 a 2? Gracias. Bueno, la verdad lo que cambió fue que primero que todo, menos mal que se acabó el primer tiempo y se pudo corregir algunas cosas. Es lógico que, como te digo, falta un poco más de confianza en el momento del manejo del balón porque Medellín lo tenía más, Medellín lo manejaba mejor y tal vez había algunas fallas de marca en el cual le daba un poco más de espacio a Medellín. Pero yo creo que lo importante, como vuelvo y te repito, es que se respira nuevamente con 3 puntos y ya veremos los videos con el profe y veremos a ver qué será que puede corregir y en qué se falló. Quería preguntarle qué está pasando en el bloque defensivo del equipo que está recibiendo muchos goles y sobre todo hoy el último decano cuando tenían 3 centrales en el campo. Gracias. Bueno, yo creo que se ha trabajado bastante al respecto de eso. Infelizmente en esos momentos la línea última hasta el arquero no se puede equivocar, ni mucho menos el arquero. Creo que en ese momento se confió un poco la defensa y pues con un jugador que se había repetido innúmeras veces de que tuvieran cuidado que era un jugador que no paraba nunca, que siempre estaba pendiente de hacer el gol. Bueno, infelizmente pasó y lógico que por un resultado de que si bien no era esa gran garantía por lo que veníamos jugando, pero pues sí se consiguió y con un 3 a 2 parece que... Que creo que como se jugó yo creo que es un resultado justo. Lógico que como el gol fue, no se necesitaba, pero pues como jugó millonario yo creo que es un resultado justo. Más allá del triunfo, a Millonarios le hace falta solidez defensiva porque no se le está dando la oportunidad de iniciar como titular a jugadores como Alex Rambal. Gracias. Bueno, yo creo que eso ya allí el profe tiene sus... El profe mira los videos, el profe tiene su momento en el cual él va a querer utilizar los jugadores. A uno le da descanso, a otros los pone porque él cree que ese jugador le va a dar mejor resultado. Es lógico que Rambal venía haciendo una muy buena temporada, la está haciendo porque no ha terminado. Y bueno, yo creo que en cuanto a eso ya él mirará en otros momentos mejor las cosas. Vimos que a los jugadores los llamaron rápido a ingresar. Me imagino que el profe Pinto quería darles algún mensaje. ¿Usted nos podría contar cuál fue lo que habló el profe antes de partir? No, yo creo que primero que todo por la situación que el profe está pasando en el día de hoy que es una situación muy difícil. Es lógico que como todo, me ha pasado a mí, le ha pasado a otra persona de haber perdido a sus padres y hombre, yo creo que en ese momento él quiso llamar un poco a la reflexión, a la tranquilidad y los jugadores también a la sensibilidad por la situación que el profe estuvo pasando. ¿Qué hablaron esta semana para poder bloquear a Germán Cano? Que sin dudas es un muy buen delantero. Y lo segundo, ¿qué decirle a Fariñez? Obviamente nos salvó de mucho más que el gol que entra. Bueno, yo creo que primero que todo lo que se habló con respecto a Cano es lo que me imagino que hablan todos los equipos cuando van a enfrentar a Medellín. Es un jugador difícil, un jugador que no para nunca, no se entrega nunca. Y bueno, yo creo que eso lo mostró en el día de hoy. Lo de Fariñez, yo creo que el arquero que no falle, yo creo que no es arquero. Él en una hora debería tener su momento. Y bueno, yo creo que eso, un arquero de 20 años, es una reflexión bien grande. A pesar de toda la madurez que ha mostrado, bueno, creo que toda esa falla suma para madurar. Vimos que ingresó Rambal y quería preguntarle si la idea era dejar salir un poco más a Bertel por la banda izquierda y mandar a Payares como lateral. ¿O cuál era la idea con ese planteamiento? Exactamente, era más o menos reforzar el medio campo en ese momento porque Quiñones estaba mostrando un poco de cansancio. Entonces era sacar a Rambal un poco al medio, Payares, jugar por la lateral. Es lógico que no vamos a esperar a Payares que salga en la proyección porque no era, era asegurar un poco más y colocar a Maca por acá por la derecha para poder cerrar un poco el medio campo. Y creo que en cierta forma se dio resultado a pesar del gol que se tomó. Pero pues yo creo que son opciones que el profe encontró en ese momento para poder bloquear un poco al Medellín. Profe, muchas gracias. 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 Gracias.